Fue un escape bien planeado. Una fuga de película que conmocionó a los argentinos, tanto como la dejó aquí en el Chapo Guzmán, del penal del Altiplano, en México el año pasado. El caso es el primer escándalo político para el presidente Macri. A las dos y media de la madrugada del domingo 27 de diciembre, los hermanos Martín y Cristian Lanata, y otro reo identificado como Víctor Esquilachi, lograron escapar del penal de máxima seguridad, general Alvear en la provincia de Buenos Aires. Para hacerlo, se vistieron con uniformes del personal penitenciario, tomaron como rehén a un empleado, amenazaron con una pistola de madera a dos guardias de seguridad para que les abrieran la puerta, y se marcharon en un vehículo. Estaban condenados a prisión perpetua por un triple crimen en 2008 vinculado al tráfico de Efredrinas a México. El gobierno no descartó que el narcotráfico pudiera haber financiado la escandalosa fuga, a la vez que denunció complicidad del servicio penitenciario bonaerense. La fuga ha derivado en un cruce de acusaciones entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la oposición. Inmediatamente después de la fuga, diversos sectores de la sociedad interpretaron el hecho, sucedido a sólo 18 días del nuevo gobierno, como un pago de favores de la nueva administración por el trabajo sucio realizado durante la campaña. Por lo pronto, el gobierno ha puesto una recompensa de 2 millones de pesos, unos 140 mil dólares, por la captura de los criminales e implementa operativos especiales en las fronteras del país para localizarlos. Cuatro días después de la fuga, los narcotraficantes prófugos protagonizaron una balacera, en donde dos policías resultaron lesionados, cuando detuvieron su automóvil en un control rutinario de ruta. La cinematográfica fuga, registrada por las cámaras de seguridad, tras impiadoso tiroteo acaparó la atención de la prensa local, abocada casi en exclusividad al caso.